...el Poder Judicial y presentaré una acción de amparo, ¿no es cierto? ¿Acción de amparo por qué? ¿Cuál es el motivo de ese acción de amparo? Porque yo no he mentido, señorita. Yo terminé en 1982 y era demostrado con documentos. Pero el jurado ha mencionado que no ha podido probarlo. Bueno, pero esa es la posición del jurado, ¿no es cierto? Y esto lo va a definir el Poder Judicial, donde yo voy a presentar una acción de amparo y que no saben a decir, pues yo sigo en carrera todavía, yo no estoy dejando de la mentalidad. Porque el proceso todavía continúa, como pasó la primera vez en la primera instancia, ¿no? Alcalde, pero el Jurado Nacional de Elecciones es la institución pertinente para definir quién sigue o no sigue en carrera electoral. Es el ente, uno de los entes electorales. ¿Por qué acudir al Poder Judicial? No respeta usted las instituciones. Es solo a nivel electoral, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de una campaña electoral. Hay dos resultados, como ha pasado el señor... El señor congresista, que también está postulando en Arequipa, que es el señor Falcone. Entonces, que se fue también a una acción de amparo. Entonces, esas cosas son procedimientos que tienen que seguir y no adelantar qué cosas se tienen que hacer. Por eso a mí me da un poco de, ¿qué le puedo decir? De pena de personas que salen a hablar sin fundamento y toman nombres de esto que... Un montón de artimañas políticas, ¿no es cierto? Y yo debo competir. ¿Qué miedo tienen si uno complica en el proceso electoral? ¿Por qué tienen miedo? Bueno, pero vayamos al proceso, señor Burgos. Usted va a presentar entonces una medida ante el Poder Judicial. Si es que el Poder Judicial le dice que efectivamente, o le da la razón al Jurado Nacional de Elecciones, ¿usted desestimará ya seguir en carrera electoral? No, mi derecho fundamental es a ser elegido y será visto en el Poder Judicial mediante una acción de amparo. Y si que eso no se entiende en la prensa diciendo que Burgos fue tachado, que esto... Porque es una supercepción de cada persona. ¿Usted confía en el Poder Judicial, alcalde? ¿Usted confía en la decisión que vaya a tomar el Poder Judicial? Pero es lógico, porque yo tengo el derecho y tengo la verdad, porque yo no he mentido. Sin duda, pero el que decide en este caso... En este caso ha decidido el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Usted no quiere hacer caso del Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, ese es el tema electoral. Por eso. Ese es un tema... Pero si me permite terminar la pregunta, señor Burgos. El Jurado Nacional de Elecciones, usted no está de acuerdo con su decisión, a pesar que es el ente que decide eso, y se va a ir al Poder Judicial. Entonces, usted sí cree en el Poder Judicial, no cree en el Jurado Nacional, pero sí cree en el Poder Judicial. Entonces, si el Poder Judicial decide darle la razón al Jurado Nacional de Elecciones, digamos, si lo hace, ¿usted ahí se quedará tranquilo y finalmente obedecerá? Señorita, le vuelvo a repetir. Le vuelvo a repetir. El Partido Federal Nacional sigue en cabrera. Si no estoy hablando, que no sigue en cabrera. Todo lo que hace el Congreso Nacional se concluirá y se irá adelante. Y yo no tengo por qué no apoyar a la Seguridad Nacional porque yo pertenezco a la Seguridad Nacional. Sea Carlos Burgos o no sea, el partido va a seguir adelante. Muy bien. Pero yo tengo mi recurso... Pero por eso, yo no le he preguntado eso, alcalde, si me permite. Yo lo que le estoy preguntando es si usted cree en el Poder Judicial. Sí, yo creo en el Poder Judicial. Muy bien. Entonces, si es que el Poder Judicial decide darle la razón al Jurado Nacional de Elecciones por ser el ente electoral pertinente para definir precisamente ese tipo de procesos, usted dará un paso al costado y finalmente aceptará el hecho de que ya no está en carrera electoral, usted como Burgos, ¿no? Usted como el señor Burgos. Obviamente. Yo tengo que apoyar al partido, sea Carlos Burgos o no sea Carlos Burgos, Soledad Nacional, yo voy a apoyar decididamente. Yo no sé qué miedo tienen los candidatos que dicen que los paneles. Yo voy, puedo poner mi nombre y mi foto con cualquier candidato que siga. Esto no, nada, la ley no me va a quitar. ¿No es cierto? Entonces, yo voy a seguir adelante. Puedo poner, apoyando al partido, con la foto del teniente alcalde, puedo poner con los vestidores y mi foto puede estar en el sitio porque es un hombre público y yo sigo siendo alcalde hasta diciembre de 2014, ¿no? Es decir, ¿tiene la opción de que usted no vaya a participar en las elecciones pero ya tiene un candidato, digamos, para que represente a Solidaridad Nacional? ¿Y qué no sale en el curso de emparo? Obviamente, yo tengo que apoyar hasta la última instancia y Soledad Nacional va a ganar en San Juan de Uruguay, eso es usted no lo coincidido, ¿no? Porque acá es el Real Nacional, el líder en San Juan de Uruguay. Ahora, conversando con el regidor Maldonado, lo que nos ha mencionado es que usted estaría conversando con otros partidos políticos buscando el apoyo para, digamos, envías a las próximas elecciones. Bueno, el señor Maldonado debe estar equivocado, está soñando, no sé qué tomará, es su problema, yo no puedo opinar por tercero ni por segunda persona, yo soy Carlos Burgos y punto. A mí no me interesa, yo no sé quién se le ha sido amaldonado en el distrito porque nadie lo conoce. Bueno, es un regidor, está en su consejo municipal, debería conocerlo, ¿no? Trabajan juntos. No, él es un tránsfuga, señorita, porque él es un tránsfuga. Y los traidores son las partes que hacen en el distrito. Muy bien, pero trabaja en la municipalidad, digamos, es regidor, así se ha traducido. No, él no trabaja en la municipalidad. ¿No está en su consejo municipal, alcalde? Señorita, él es regidor, él no es trabajador en la municipalidad. Por eso, pero trabaja en la municipalidad, digamos, lo hace. Pero no trabaja porque no hace nada, porque si usted le pregunta, si usted le pregunta a las normas municipales, ni conoce. ¿No es cierto? Si el juicio supiera todas las normas municipales, cómo se ministra una municipalidad, no puede hablar con lo que está hablando hoy día, porque no tiene conocimiento municipal. Para eso se tiene que preparar. Muy bien, usted insiste entonces, señor Burgos... No se hace de las noches de la mañana, tiene que tener conocimiento. Insiste entonces, señor Burgos, que sigue en campaña electoral, a pesar de la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, y que podría decidir también mandar a sacar todos sus letreros, precisamente porque ya lo sacó de la carrera electoral. No, el Jurado Nacional no puede decir que si pueda sacar, porque yo no puedo tomar fotos solo, o con el teniente alcalde, y nadie me puede decir que yo saque mi letrero. Entonces, eso hubieran hecho otros candidatos que se tomaban por surco cuando postuló el alcalde de Baca con Darrián. Y yo también puedo tomar, como que a mí se me dé, y me plasta... No va a sacar sus letreros. ...está con el gancho, y me puede tomar la foto con quien yo quiero. Bueno, no va a sacar sus letreros, entonces sigue en campaña, señor Burgos. Nos queda clarísimo... Yo sigo en campaña, yo sigo en tabuera, todavía no tengo distancia. ¿Cuándo va a presentar este recurso ante el Poder Judicial? Voy a esperar. Voy a esperar a que me notifiquen, voy a leer cuál ha sido la decisión del jurado, y de acuerdo a eso yo voy a presentar, de acuerdo al término de la ley, ¿no? Ahora, ¿ha tenido contacto con su líder, el señor Luis Cazañeda Alosio? Bueno, yo veo al señor Cazañeda, él ve sus temas personales, su política de él, y nosotros vemos, para eso hay un personero legal, que es nuestro líder presente, y con él se coordina. No tiene contacto directo... Y acá... ¿Perdón? No tiene contacto directo, digamos, ambos son de Solidaridad Nacional, y él es el líder, finalmente, de Solidaridad Nacional, ¿no? Cuando usted forma parte. No, no, para eso estamos personeros, pues el doctor Cazañeda se merece todo el respeto, y él trabaja directo con el pueblo, él no está con los candidatos, él sale directo al pueblo, igual como hacemos nosotros. Bueno, le pregunto esto porque... Se merece todo el respeto de las personas, y no estén hablando cosas que el líder tiene que hacer, porque para eso están, cuando hay una función de partido descentralizado, cada uno hace las cosas con orden político. Sin duda, pero le pregunto esto porque usted sabe perfectamente que es el alcalde del distrito más grande de esta ciudad, y que tiene un bolsón bastante importante de votos, y que si tal vez usted no participa, de alguna manera, no tendría cómo endosarle los votos a Castañeda Alosio, le pregunto. No, no es el distrito más grande, es el distrito más poblado de Sudamérica, ¿no es cierto? Pero esto no va a decirte, si Carlos Burgos no postule, no crea que van a estar los votos. El Soledad Nacional va a ganar porque está garantizado por el trabajo que se ha hecho. Y esa es la constancia que uno tiene en el distrito. Por algunas artimañas o malas informaciones, él no va a caer. El Soledad Nacional tiene acá el 60%. Bueno, puede decir artimañas, pero que procesos en su contra hay, ¿no? El candidato, ¿no? Podrá decir que hay artimañas, pero procesos en su contra de que hay, hay, entre ellos el helicóptero que estamos viendo en pantalla. Pero muchísimas gracias, señor Burgos, estaremos en contacto sin duda más adelante. Sí, señorita, pero quiero decirte un minuto. ¿Me puede dar un minuto? Sí, sí, claro, sí, lo que pasa es que ya nos tenemos que ir, pero efectivamente... ¿Me puede dar un minuto para terminar? Dele, dele, señor alcalde. Yo no soy denunciado por sacado ni por convulsión, ni por delito de la municipalidad, por nada, por sacado. Se quede bien en claro. Pero si no hay un reconocimiento. Trabajador y transparente. A mí no me están denunciando por conducto ni por esto. Por supuesto que sí. Pero hay procesos en su contra, señor Burgos. Y confunden a la población. No trate de confundir a la población. Hay procesos en su contra. Y bueno, eso ya lo definirá la justicia. Pero en todo caso, muchísimas gracias, señor Burgos, por haber accedido a conversar con nosotros. Y estamos en contacto más adelante para ver qué es lo que sucede finalmente con la decisión que usted vaya a tomar si presenta o no presenta algún documento ante el Poder Judicial, ya que desconoce, obviamente, la decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien. Once de la mañana con siete minutos. Repetimos entonces. El Jurado Nacional de Elecciones, en base a este comunicado, ha ratificado la exclusión de Carlos Burgos. Ha declarado infundado el recurso extraordinario por afectación de los derechos al debido proceso y a la tutela procesal efectiva que interpusiera el Partido Solidaridad Nacional en favor a su candidato. No estaría en campaña electoral. Sin embargo, Carlos Burgos desconoce esta decisión. Muy bien. Hacemos una pausa. Volvemos. El Jurado Nacional de Elecciones ratificó la tacha a candidatura de Carlos Burgos para los próximos comicios municipales. El organismo declaró infundado el recurso extraordinario del alcalde de San Juan de Lurigancho por consignar información falsa en su hoja de vida. Alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, presentará recurso de amparo ante el Poder Judicial por decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Insiste en que continúa en carrera electoral. El gabinete de Ana Jara no recibió el respaldo del Pleno del Congreso ni con los votos del ministro Fredio Tárola y Carmen Omonte. La segunda votación obtuvo 53 a favor, dos en contra y 58 a abstención. La sesión se suspendió hasta el mediodía. Perú, Patria, Segura y Acción Popular retiraron a sus candidatos que tienen condenas vigentes por estafa, tentativa de violación, entre otros delitos. En tanto, Alianza para el Progreso informó que evalúa los descargos de sus aspirantes con penas. El Metropolitano ofrecerá desde mañana una nueva ruta alimentadora que saldrá de la estación Naranjal y se desplazará por la avenida Izaguirre. Tendrá 19 paraderos y beneficiará diariamente a 7.000 usuarios. Grupo islamista jamás asesinó a 18 palestinos en Gaza acusándolos de colaborar con Israel. Los hombres ejecutados habían dado información sobre la ubicación de túneles y bombas, trampas para los tanques. 11 de la mañana con 9 minutos. Seguimos con más información en vivo. Me mencionan que Katia Cruz está con información desde el parque de la Municipalidad de Barranco y es que claro, se celebra el Día del Café. Así que vamos a ver qué nos cuenta. Katia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Carla, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es. Hoy, cuarto viernes de agosto, se celebra el Día del Café Peruano y estamos aquí en la Plaza de Armas de Barranco porque se está realizando ya la cuarta Feria del Café de Villarrica que exhibirá lo nuevo de productos elaborados en base a café y, ¿por qué no?, actividades también para el disfrute de toda la familia. Más de 20 productores de las principales fincas de esta zona del país van a poder aquí presentar sus productos. Aquí, por ejemplo, tenemos el café Omagua, café cosecha de oro, uno de los mejores cafés de nuestro país. Vamos, aquí está la cafetera, se está pasando un café bien aromático, se puede sentir también. Gracias, antes de nada, muchísimas gracias por la entrevista. Somos agricultores de Villarrica, el café especial de altura. Nosotros, por primera vez, estamos participando acá para ofrecerles el café al estado natural. El café tiene muchos beneficios. ¿Qué son los beneficios? Mira, el primer beneficio es que te mantiene activo por su alto contenido de antioxidantes. Te mejora el sistema nervioso, te alarga la vida, te retarda el envejecimiento. Y hay muchos beneficios más que ahora están en el estudio que te puede controlar, digamos, el mar de Parkinson, Alzheimer, digamos, el cáncer de colon, las mujeres previenen el cáncer de mama. Y muchos beneficios más, sobre todo, te mantiene lúcido por su contenido de antioxidantes. Tomar bastante café, Carlos, para mantenernos jóvenes. Entonces, como dice el señor, vamos a probar aquí. ¡Ay, mire! ¡Qué rico! El aroma realmente es riquísimo. A ver. ¡Uy! Está bien caliente, pero se puede sentir el aroma bastante, bastante... ¡Provecho, Katia! ¡Qué rico! Por supuesto. Vamos a conversar porque aquí está la alcaldesa de Villarrica. Ella es la señora Lucy Schutz de Schuller y también está el jefe de imagen de la municipalidad de Barranco. Vamos a conversar con ellos dos. Vamos a ubicarnos mejor para que nos comente cuáles son las actividades y por qué es tan delicioso y aromático ese café de Villarrica. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la cobertura. Acá estamos en Barranco festejando en el día del café peruano nuestro cuarto aniversario de la denominación de origen del café Villarrica. ¿Por qué es tan aromático? ¿Por qué el café de Villarrica es tan rico? Bueno, no solamente por la altura donde se produce, sino porque cada año hemos ido implementando técnicamente, ¿no? los avances a gusto de los clientes no solamente peruanos sino a nivel internacional ya que vienen a comprarnos tostadores que ellos conocen de nuestra calidad. ¿Qué países? Bueno, mayormente Estados Unidos, Alemania y Japón son los mayores compradores. ¿Cuánto café se produce, por ejemplo, en esta zona del país? Nosotros en Villarrica producimos 130.000 quintales anuales de café de los cuales el 90% va a la exportación y el 10% al consumo nacional que es lo que a través de ferias estamos tratando de que el Perú consuma buen café, ¿no? Genera muchos puestos de trabajo. Invite aquí a la gente porque todos han venido de Villarrica de otras zonas también del país para presentar sus mejores productos. Bueno, solamente está Villarrica, solamente está Villarrica, ¿no? Somos 16 casetas con productores que no solamente están presentando el café tostado, molido, entero para los diferentes modos de tomar el café, sino también los derivados, ¿no? Los derivados que cada año van involucrando el licor, las chocotejas, el manjar de café, los postres a base de café. Que más adelante, Carla, te vamos a ir mostrando. Muchas gracias, señora Lucy Schutz. Vamos a conversar con el señor William Argumedo para que nos comente qué otras actividades se van a realizar estos tres días desde hoy hasta el domingo aquí en la Plaza de... Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, anunciar pues que hoy día también conmemoramos el Día Nacional del Folklore y el Día Nacional del Café Peruano. Entonces, es un doble motivo de alegría y vamos a tener diversos espectáculos en la tarde de hoy justamente celebrando esta feria y celebrando también el Día Nacional del Folklore. Entonces, esperamos a todas las personas que vengan a Barranco donde siempre estamos apoyando el turismo, la promoción de los valores patrios de las marcas peruanas y hemos trabajado mucho en ese sentido dando las medidas de seguridad adecuadas, promoviendo también la infraestructura en nuestro distrito a fin de poder recibir a todos los visitantes y los esperamos con los brazos abiertos de aquí en Barranco. ¿Personas creen que vengan esa corta feña? Bien, esperamos superar el año pasado, queremos que en estos tres días vendrán más de 10.000 personas que visiten el distrito y visiten y degusten este excelente café peruano, una delicia desde el aroma hasta el sabor. Ok, y de 10 de la mañana a 10 de la noche, viernes, sábado y domingo y pueden disfrutar también de ese baile, ¿no? El baile de café. Que simula la... Exacto, el baile de café que es un grupo que ha venido desde Villarrica y nos está mostrando la fusión que existe entre la cultura peruana y la cultura europea, además de la producción del café desde la siembra, la cosecha y ya el tratamiento a fin de producir los granos que nos dan esta bebida tan deliciosa. Ok, señor Romero, muchas gracias, vamos a ir conociendo qué otros productos podemos ver, por ejemplo, tenemos la crema de café, tenemos el licor de café, vamos a mostrarles aquí. Claro, porque a veces pensamos que solamente es café, pero en realidad hay otros productos. Pero se puede hacer hasta postres. Ajá, a ver, cuéntanos. Ajá, acá el señor nos va a comentar porque acá tenemos la crema de café Yanachaga, Chemillén, ¿no? Ok, coméntenos por favor, siete raíces. Bien, nosotros venimos de Villarrica, pertenecemos a la provincia de Oxapampa, ahí tenemos el Parque Nacional de Reserva y a la Chaga Chemillén, alusivo a este Parque de Reserva es la producción que sacamos, la crema de café, el licor de café, además, licores exóticos de cortezas y raíces, que bueno, nuestras etnias, en este caso, los yanechas, lo usan mucho allá en Villarrica. ¿Tiene mucha aceptación el licor de café? Bueno, es un aperitivo muy especial donde permitimos también que a través de la esencia del café se resalten las bondades del café y como muchas personas